Presentando el ciclo 2015 como lo tenemos que hacer todos los años y lo hacemos de esta manera, entregando la llave y el reglamento a los nuevos que se incorporan más allá de que quienes continúan también son acreedores de la beca que otorga la Fundación Trascendiendo. Grillo lo explicaba en aquella oportunidad cuando decidimos buscar lo que no tenía 9 de julio, una casa, una residencia para estudiantes universitarios en Junín, porque en ese momento ya Junín se estaba transformando en un polo educativo importante con lo que significa de estar tan cerca que reduce los costos y que brinda muchas posibilidades. Y era uno de los pocos municipios que no tenía una residencia para estudiantes universitarios. Por eso nos pusimos a trabajar después de la idea que nos habían presentado una mamá, que fue un caso también muy especial donde nos planteaba, dice, la beca, estoy muy agradecida, pero la hija estaba por dejar de estudiar en ese momento porque era verdad, el dinero no era suficiente para la pensión, el alquiler, la comida, el viaje, la vestimenta, los libros y todo lo que se genera, poder tener un peso también, son jóvenes y salir el fin de semana aunque sea lo más económico posible. Por eso nos pusimos a trabajar. Y es una responsabilidad grande y es un riesgo también, pero lo asumimos, un riesgo de esto de tener una residencia con 17 jóvenes por todo lo que significa, ¿no? Por eso las medidas de seguridad y para que ustedes los padres estén tranquilos pero también es una tranquilidad para nosotros poder brindar esta seguridad. y fuimos aprendiendo junto con ustedes que son los que la ocupan y también con los padres de cómo se debe llevar adelante la casa. En esto se destacan siempre el Grillo y Fabricio que están permanentemente en contacto con los estudiantes pero especialmente agradecerle a todo el resto de la fundación que son los que están trabajando, llenando un montón de documentación pensando en qué es lo que necesitan permanentemente y que lo hacen a donores, lo hacen gratis.